Estamos con Gillo de Bajo Luna La prueba de sonido antes del concierto Acá frente al Gabildo Gillo, nos explica un poquito Buenísimo, hoy vamos a estar tocando acá en el Gabildo Para la WWF Bajo Luna, con todas acá la gente que están Practicando y ensayando Para hacer un buen show Y nada, vamos a divertirnos muchísimo Como siempre Ahí le vemos a Diego ¿Qué están preparando para esta noche? Vamos a hacer unos temas acústicos totalmente Y el hit, como siempre, 22 de abril Para tocar con todo Y preparando para lo que va a ser el mes que viene 21 de abril, Juan de Salazar Festejamos todos juntos nuestro mejor tema Buenísimo